Este viernes en los vídeos de Círculo Rojo que publicamos todas las semanas he preparado un tema realmente interesante. Se tratan de los 10 pasos que tienes que dar para librarte de una persona tóxica. El último paso sobre todo es muy importante porque en él hago referencia a algo que puede haber dentro de ti y que puede provocar que continuamente reincidas en relaciones tóxicas. Si hay una combinación realmente explosiva cuando hablamos de parejas tóxicas, esta es la que se da entre una persona narcisista y una persona empática. Cuando se conocen pareciera que estaban predestinados a encontrarse. Lo que busca uno lo tiene el otro y así recíprocamente. Es lo que conocemos como amor a primera vista. Pero como veremos a continuación se trata de un amor un poco especial y la persona empática lo descubrirá con bastante sufrimiento. Al igual que en la conocida película Atracción Fatal del director Adrian Lyne, las cosas no son lo que parecen. Como hemos dicho en otras ocasiones asignamos el rol del narcisista al género masculino ya que este es un trastorno más frecuente en hombres, pero hay que dejar claro que no es infrecuente también entre las mujeres. El narcisista atrae a la empática. Comienza una relación. El amor del empático es profundo e incondicional. El narcisista en realidad no tiene intención de desarrollar una conexión más fuerte y acercarse a ella. El empático se siente feliz y satisfecho cada vez que está alrededor del narcisista y piensa falsamente que su amor está siendo correspondido. El empático comienza a sentir que finalmente ha conocido al amor de su vida. El narcisista lo afirma diseñando una ilusión que lleva al empático a pensar que tiene un vínculo especial que es imposible de romper. A veces puede parecer que el narcisista quiere tanto la relación como la empática, pero esto no es cierto. El narcisista sólo quiere tener el control. A medida que pasa el tiempo, el narcisista tratará de romper la autoestima del empático haciéndolo sentir débil e incapaz de hacer las cosas más simples. El narcisista nunca atacará abiertamente al empático, pero dirá algo como no quiero herirte, pero… y luego mencionará alguna deficiencia del empático. Todo el control de la relación estará en manos de los narcisistas, ya que ellos empezarán a tomar todas las decisiones. El empático comenzará gradualmente a creer que es incapaz de nada y que tiene suerte de tener al narcisista en su vida. El narcisista se convertirá en el único centro del universo del empático, ya que son ellos los que están verdaderamente enamorados. Siempre tratarán de ayudar, cuidar, animar y calmar al narcisista. Siempre estarán ahí para el narcisista cuando el narcisista los necesite. Él tratará de presentarse a sí mismo como la víctima, manipulando así la empatía para que le den lo que quiere, ya que los empáticos son dadores naturales. Las intenciones del empático son puras. El empático tiene un buen corazón y no puede entender el hecho de que las heridas del narcisista son diferentes de las suyas. Y también lo es la curación. Las heridas del narcisista no se pueden curar con amor, como cree el empático, porque el narcisista es una persona inmune al amor. La relación empieza a ser todo sobre el narcisista. Eventualmente el empático se dará cuenta de esto, porque a medida que pase el tiempo comenzará a sentir miedo de declarar o luchar por sus deseos y necesidades en la relación. El empático preferirá morir antes que darle a alguien una razón para que no le guste, por lo que tratará de complacer al narcisista aunque no sea feliz en la relación. Cuanto más afecto, devoción, esfuerzo, amor y cuidado da el empático al narcisista, más control siente el narcisista. Y mientras el empático continúe esforzándose en la relación, es casi imposible para ellos ver un problema en ella. Los problemas surgen cuando el empático finalmente despierta y alcanza su punto de ruptura. El empático eventualmente levantará su voz porque ya no puede soportar los caminos devaluadores del narcisista. El empático comienza a sentirse devastado porque sus necesidades emocionales no están siendo satisfechas. Cuando el empático se da cuenta de que ha estado viviendo en un engaño todo el tiempo, comenzará a conocer su verdad. El narcisista no está contento con este nuevo giro de los acontecimientos. El narcisista es alguien que necesita atención constante. Se sienten satisfechos cuando la gente se obsesiona con ellos. Sin embargo, nunca pueden ser felices sin importar cuánta atención y elogios reciban de los demás. Siempre necesitan más y el empático a menudo no entiende esto. Cuando el empático finalmente decide hablar honestamente sobre sus sentimientos con el narcisista, éste se apresura a llamarlos locos, delirantes o demasiado dramáticos. Descartarán cualquiera de los esfuerzos del empático para salvar la relación y tratarán de manipularlos nuevamente para recuperar el control. Para un empático, este comportamiento es imposible de entender. Empezarán a culparse a sí mismos por todo lo que está mal en la relación porque el narcisista les hace sentir que no son lo suficientemente buenos y que no son dignos de su amor. El empático no entiende que está siendo manipulado una vez más. El narcisista ha creado una forma retorcida de la realidad en sus mentes. La empatía está siendo iluminada hasta un punto en el que no puede creer en su propia percepción y cordura. No pueden ver la verdad de que el narcisista es el que está equivocado y es el malvado, no ellos. Todo intento del empático de comunicarse honestamente con el narcisista es inútil. El narcisista siempre tratará de culparlo para justificarse. El empático debe saber que es completamente normal sentirse confundido, perdido, indefenso y profundamente herido. Necesitan hacer mucha autorreflexión y trabajar sobre sí mismos para empezar a sentirse bien de nuevo. Los empáticos son los sanadores de la sociedad. Tienen la fuerza interior necesaria para superar cualquier desafío que se les presente. Pueden aliviar el dolor de los demás así como el suyo propio pero sólo si están dispuestos a hacerlo. El empático finalmente se dará cuenta de la amarga verdad de que el narcisista no merece su afecto, su amor y su cuidado. Deben entender que no todos los que ponen una cara triste están mostrando sus verdaderas emociones. Hay mucha gente que tiene motivos viles y utiliza muchas técnicas manipuladoras para conseguir lo que quieren. El empático debe enfrentarse a la brutal verdad de que no todos los que dicen te amo lo dicen en serio. En la situación anterior el empático necesita entender que ellos son la víctima real en la relación y no el narcisista. Cuando el empático se da cuenta de que el narcisista nunca cambiará y esto será una revelación dolorosa y un despertar para ellos. Sin embargo esto es esencial para que el empático avance y ponga fin a la relación tóxica con el narcisista. El narcisista seguirá con su vida como si nada hubiera pasado. Ni siquiera recordará el enorme amor y aprecio que el empático le ha dado. El narcisista seguirá adelante y encontrará una nueva víctima. El empático se volverá más sabio, más fuerte, más cauteloso y con respecto a quien da su amor, su tiempo y su afecto. Soy Antonio de Vicente. Si te ha gustado este vídeo puedes dar a like y si aún no estás suscrito puedes hacerlo en la parte inferior. Si deseas hacer algún comentario o sugerir algún tema puedes hacerlo en la casilla de los comentarios. Recuerda que este es un espacio abierto y que siempre son muy bien recibidos todas las experiencias que hayas tenido y todas las opiniones que tengas al respecto. Estaría encantado de que las compartieras con nosotros. Muchas gracias a todos y que seáis realmente muy felices.